Rigo 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 Z anillo en mis manos Como si yo fuera Brady Campeón desde la cuna soy el papá de tu baby Cabrón yo fumo sour la moña me ponen wavy La meto de media cancha me dicen Tracy McGrady Z anillo en mis manos como si yo fuera Brady Campeón desde la cuna soy el papá de tu baby Cabrón yo fumo sour la moña me ponen wavy La meto de media cancha me dicen Tracy McGrady Me dicen Tracy McGrady Papi ando ready en tu ultimo minuto Viste que fue Kevin el que te lo dio Alguien ya te comento que pronto iba a llegar yo Para en la cara darte los top Cabrón yo soy el boss letal como Robocop En la mira ya te tengo no te muevas bro Yo no fallo gallo casi nunca ensayo rayo Pero a la hora de matar muchas bocas callo Mano la calle no es lo mío Pero tengo conocido que si estas calientito te dejamos frío Eww splash Rapidito como flash me wedle en esto nega It's all about the cash Este anillo en mis manos como si yo fuera Brady Campeón desde la cuna soy el papá de tu baby Cabrón yo fumo sour la moña me ponen wavy La meto de media cancha me dicen Tracy McGrady Me dicen T-Mac click-clap como Cucu te damos ratata Aquí no vendemos crack esto es música y ya Pero si nos vamos personal te vamos a raptar y nadie te va a encontrar Papo y no estamos en lo mismo los tiempos cambiaron Todos los que antes dudaron nunca se imaginaron Que iba a llegar mi momento y mira ahora papo El merciano en la cima y tu pasando mapo Ya no hay general en la disco andamos VIP Todas las gatas entran y van directito donde mi Tengo el power como estos en el tiempo de su pic So como carajo cabrón tu vas a roncarme a mi Me dicen T-Mac click-clap como Cucu te damos ratata Aquí no vendemos crack esto es música y ya Pero si nos vamos personal te vamos a raptar y nadie te va a encontrar Si este anillo en mis manos como si yo fuera Brady Campeón desde la cuna soy el papá de tu baby Cabrón yo fumo sour la moña me ponen wavy La meto de media cancha me dicen Tracy McGrady Yeah, Martian Rico Rich Evolution Ambos Ambos Combos Gracias por ver el video.